Comunícate con el cartel paranormal, con el cartel paranormal, 601 288 4218, 601 288 Y 601 287 9731, 601 287 9731, comunícate con el cartel paranormal, las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal de la mega. El cartel paranormal está al aire, son las 10.28 minutos, Paul y yo, Dani Tres Palacios acompañándolo a ustedes, escuchando historias de fantasmas, de brujas, de demonios. Bueno, muchas gracias a Álvaro Banegas que también pasaba recomendando una película esta noche, ahorita más adelante un lugar y también por ahí un libro para la noche de hoy. La Mega Buenas Noches. Buenas noches. Sí, gracias, ¿quién habla? Mira, ahí tengo que conservar mi nombre. Claro, tranquilo, bienvenido. Mira, pero, mira, mi historia es de que yo llevo muchos años como que viendo cosas muy extrañas, como que bajan de otras partes, más que todo siempre las he visto bajar de, así como de parte del firmamento, como, y en Amalfi pues viví situaciones muy, muy críticas, viendo cosas muy raras en el río Porce. ¿Cómo que cosas raras? Cuéntenos. Me tocó vivir, yo era barequera ya en, hace por ahí unos 10 años esperando el censo del Porce, y vivía con mi niña menor de edad por ahí, tenía dos años y una vez de noche llovía muy duro, bueno, y tenía, yo tenía paludir, ¿no? Y me dio por pararme cuando de una loma bajaba un hombre muy grande, demasiado grande, pero era hombre, no era animal, nada, era un hombre. La niña, yo escondí a la niña bajo el toldo y en un plástico, y el hombre llegó y nos buscaba por toda parte y tenía ojos normales, dientes, nunca voy a decir que echaba candela por la boca ni nada de eso, porque sería mentira. Sí. Pero era un hombre muy grande y nos buscaba. Al otro día pues nosotros preguntábamos y supuestamente nos dicen que era el Moan. Ok. Bueno, luego la niña empezó a, pues siempre pues porque nosotros vivíamos muy pobres, no teníamos como mucho alumbrar, la niña siempre salía y veía una mujer con unos dientes muy largos. Y siempre bajaba, era de, como del firmamento, bajaba así, de una caía y se paraba en el rancho y empezaba a hablar como en un idioma muy extraño. Y yo me paraba pues y las alejaba para que no me las animara. Y siempre era así, nosotros vivimos mucho tiempo en el poste. Bueno, y luego ya nos salimos de allá y empecé ya a ver como algo que sale dentro de mí, y como, como te dijera, es como si fuera un ángel caído. Sí. Yo puedo estar por ahí, yo a veces me hago preguntas y me las contesta, pero más que todo cuando estoy sola. Y, por ejemplo, así, yo salgo así por ahí, yo veo gente cuando, como gente muerta, y me habla para que le diga algo a los demás. ¿Cómo la gente muerta que usted ve? ¿Cómo son? Señor, no, no me dice, o sea, no son gente así como le dijera, que yo verlas muy horribles, no. Yo las veo como, como si fuera, como le dijera, es como, como si fueran oscuras, pero, pero yo sé como, como quiénes fueron y me dicen de qué murieron, que tengo que decirle a alguien. Ok. Y la, y... Yo llegué a una casa a vivir y, y supuestamente cuando llegué yo empecé a ver muchas cosas. Yo no sabía que ahí se había muerto alguien, eso fue acá en Medellín hace poquito. Y yo empecé a ver a alguien que se paraba en una parte y me decía algo. Y yo empecé, pues, sin querer, empecé a preguntar y le conté a la dueña de la casa, y eso me costó de que me echaran de allá. Claro, porque lo tildaban que de loco. No, de loco, no, porque como que la señora, empezó a entender, la señora era Evangelio, que la señora me decía que los muertos no hablaban, que yo no sé qué, yo le decía que sí, que el señor se me aparecía y quería que le dijera algo a alguien de la familia. Pues yo no le digo a usted porque eso es una cosa que no debo decirla, pero quería que le contara algo. A los días empecé otra vez a salir y pasaba por una iglesia y veía un niño sentado en una iglesia mirando para un, cosa se llama, un confama. Y el niño me decía cosas, supuestamente a mí me dijeron que es que el niño, la mamá lo había matado sacándole los ojos, si el niño se me apareció a mí. ¿Y usted lo vio sin ojos? No, cuando yo lo vi, yo iba para donde una hija mía, y yo lo vi y a mí me pareció muy extraño, los ojos eran muy extraños, pero no los tenía sacados, pero eran muy extraños. Cuando yo caminé, yo caminé dos segundos, yo me puse a mirarlo, pero él no espalzaba al señor, y era así sentado, pero yo siempre los he visto así. Es que muchas veces no es el primero. Yo también tuve un hijo que se me molina el estómago, pero él me hablaba. Yo llegué y me hacía alguna pregunta, y él me contestaba. Cuando ve estas personas muertas, estos fantasmas, ¿usted puede hacerles preguntas o simplemente los escucha lo que ellos quieren decir? Ellos no, ellos, la persona que ellos me mandan a partes a que les diga, imagínense que yo he pasado por partes en buses, y yo he estado, que es que ahí, y no sé por qué. Yo le digo a mi hijo, hijo, yo he estado en esta parte, y él me dice, mamá, ¿por qué? Y me dicen los nombres de las personas, que es lo que tengo que decir, pero no todas las veces, yo los voy a ver, ¿no? Como que me dan, como que los que quieren que yo informe. Ok, no, le hacía esta pregunta para, porque siempre me va a mola la atención las personas que ven los fantasmas y pueden hablar con ellos, de preguntarles qué hay en el más allá, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Señor, le voy a decir, yo era una persona, yo soy una persona que yo no he tenido estudio, y una vez yo me hice esa pregunta, porque yo me cortaba mucho con ganas de morir. Y yo tuve ese, tuve esa vida, y una vez me hicieron esa pregunta, y lo que me dijeron fue que, yo preguntaba que si había infierno. Sí. Y me dijeron que no, que el infierno lo vivíamos acá, que había purgatorio. Entonces, no sé, no seguí preguntando, porque el temor es demasiado, porque muchas veces yo tuve problemas, intenté contra mi vida, y quisieron llevarme allá. Y en las veces que he estado sola, como que no sé, no sé si serán gente de otros mundos que me llevarán, pero me han llevado y me maltratan el cuerpo, me tienen enferma, soy flaquita. La verdad, señor, de mí sale algo muy extraño, y yo quisiera que ustedes me colaboraran, para yo saber, porque la verdad, llevo años vengando a intentar que me colabore con esto. Muy bien, pues ahí está la historia. Y años que, ella dice, años que me colaboren con esto, y vuelvo siempre a lo mismo. Cuando uno tiene un don paranormal, o empieza a vivir experiencias paranormales, como en el caso de la mujer, pues, madre, ¿qué puede hacer uno? Yo siempre he recomendado, si uno empieza a hacer esto, buscar una persona que también tenga un don similar, el de ver los muertos, y hablar con esa persona, para ver cómo aprendió a manejar esto, qué hacer, si se puede detener, que hay gente que dice que no, que eso no se pueda pagar. Pero esa es la recomendación, si uno le empiezan a pasar este tipo de cosas, de empezar a ver muertos, a hablar con ellos, tratar de buscar una persona que tenga un don similar, para preguntarle todo acerca de él, cómo manejarlo, que sobre todo. Pero yo me atrevería a decirle a ella que, más que buscar a alguien es, madre, aprender a manejar esto, aprender a manejarlo, sé que debe ser dificilísimo y aterrador, uno empezar a ver fantasmas y cosas como estas, pero le toca a uno, empezar a vivir con ello y empezar a manejarlo. Claro, a la otra vez hablábamos del tema de la mente, del tema de la esquizofrenia, todo esto, claro, uno va donde, de pronto donde algún médico y puede que le diga, no, usted ya está sufriendo desde algo, se está imaginando cosas, tome su medicina y ya. Pero cuando uno de pronto se hace exámenes y uno se da cuenta que uno está acuerdo y todo, y empieza a notar algo extraño, pues de pronto buscar a alguien que tenga un don similar y preguntarle qué hacer, cómo manejar esto y todo. Interesante, interesante la llamada de la mujer contando el ver fantasmas y también contando lo que le dijeron que no había infierno, sino que el infierno es aquí, que ahí es purgatorio, porque yo siempre he querido eso, que la gente que pueda hablar con fantasmas, ojalá pudieran hacerles preguntas, muchos dicen es que simplemente pueden decir lo que ellos le dicen a uno, pero si usted ha tenido la oportunidad, y lo invito a que llame al cartel de poder hablar con fantasmas, de preguntarle, o sea, venga, ¿qué pasa después que uno muere? ¿qué vio? ¿qué sintió? ¿duele? ¿el morir duele? ¿el morir da tranquilidad? ¿cuando apenas morimos será que quedamos al lado del cuerpo? ¿y vemos la reacción de las personas que están al lado? ¿será que vemos nuestro entierro? ¿será que estamos presentes en la funeraria? ¿será que llegamos donde un señor que nos va a hacer un juicio? ¿usted hizo esto en la vida? ¿usted hizo lo otro? Interesante, si alguien ha tenido la oportunidad de hablar con fantasmas y preguntarle cosas al fantasma, como el cielo, el infierno, la muerte, pues sería bien interesante que nos llame y nos cuente su versión de qué fue lo que le dijeron. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Samuel. Samuel, bienvenido al cartel, ¿y qué nos va a compartir usted? Muchas gracias. Pues, hace muchos años, cuando yo tenía como ocho años, vivíamos en un apartamento de dos piezas, con mi mamá y mi hermano, y la cosa es que pues toda mi familia es de Florida, Valle del Cauca. Sí. Pues, de allá tenía un primo, que nos vino a visitar con la mujer, y, más o menos en los días que vinieron a visitarnos, ellos se quedaron en la otra habitación, pero desde el día en que llegaron, pues, empezaron a escuchar como cosas, en el techo como pasos. Y, pues, era un poquito extraño, porque, pues, de todas formas, el techo es como esos tipos canales, que, pues, si alguien se para encima, se rompe. Sí. Sí. Y, pues, toda la noche eran golpes, 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 como pisadas fuertes, a veces se hacía más fuerte, y, pues, así fue toda la noche. Muy pocas veces se escuchaban el día, siempre era como entre las dos de la mañana y las cinco. Y, como te digo, así fue como un mes entero. Sí. Y, pues, el día anterior, ya que se iban a ir para, para Florida de nuevo, en la noche empezó a gritar la, la mujer de, de mi primo. Entonces, nos levantábamos, fuimos a la pieza, ella decía que sentía que la estaban arcando, y empezó a llorar súper fuerte. Y empezaron a sendar los golpes de nuevo. Y mamá, pues, cogió la Biblia, empezó a leer el Salmo 91, y sonaba más, más y más duro, hasta que dejó de sonar. Y, pues, luego nos acostábamos, volvió a sonar, y mamá, pues, lo que hacía era leer la Biblia, leer la Biblia. Sí. Y así, pues, hasta la mañana, y luego se fueron. Y después de eso, dejó de sonar, ya definitivamente. A la conclusión que llegaron ustedes, que fueron los que vieron esto, ¿qué creen que era, y por qué se detuvo esto de un momento a otro? Pues, la verdad, pues, lo que decía mi mamá, que de pronto estaba enamorada de mi primo, pues, eso decía ella. Sí. Yo, pues, nunca he creído como en brujas, y cosas así, pues, porque es lo único que he vivido en mi vida. Actualmente soy un poco agnóstico, pero, pues, de todas formas fue como, es como la conclusión que sacó de eso. Pero, pues, como que siempre uno le busca la lógica a las cosas, pero todavía no le encuentro esa explicación. Muy bien, sí, eso es interesante, buscarle como la lógica, la parte racional a todo, no sé cosiarse de una, pensar que todos fantasmas, demonios, pero pasa lo que él acaba de decir. Trato de buscarle como una explicación, y al día de hoy no hay. Que eso es lo interesante en las historias, cuando uno ya dice, pero no, yo vi moverse ese objeto y no tiene cómo, algo debió pasar. Entonces, es cuando uno se cuestiona, ¿realmente esto existe? ¿El tema de las brujas? ¿El tema de los fantasmas? Puede llamar y contar su historia al 601-288-4218-601-287-9731. Cuente su historia. Lamega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Se habla Alex Quiroga. Alex, gracias, bienvenido, cuéntenos. Pues la historia mía pasó en un pueblo que se llama Murillo, Murillo, llegando al Nevado de Ruiz. Sí. Nos quedamos de encontrar con unos compañeros en una finca, que íbamos a acampar, era una finca abandonada. Ok. Y nosotros nos fuimos por la carretera como a la una de la mañana, pensando que los compañeros ya estaban allá y llegamos de primera. Y era una casa totalmente en madera y desolada, rota. Tenía solo como dos cuartos que tenía en el techo y como tirorrazo. De resto toda la casa estaba rota. Sí. Y decidimos quedarnos como en la parte de afuera de la casa que tira como un, como un, como se dice, como un balconcito en madera. Ok. Así que como mirándose a la parte de afuera de la finca. Y estábamos ahí sentados. Cuando hacia la parte de abajo vimos que venía como, como gente, pero se veía como algo grande, algo grande que caminaba hacia nosotros. Y nos dio bastante miedo. Y decidimos entrar a un cuarto. Y escuchamos que venía hacia nosotros como, como se escuchaba como si, como como ganó. Yo era durísimo como una borrasca, algo así. Era un sonido fuerte. Y nos hicimos la parte de gallina y nos subimos encima del de cerrorrazo, dentro del techo. Y nos escondimos los tres, éramos tres nomás. Sí. Y nos quedamos callados. Y cuando sentimos que entraron como si fueran pasos de, como un caballo. Pero hacía, hacía unos ruidos fuertísimos y, y chocaba las patas contra la madera. Y entró al cuarto donde nosotros estábamos. Sí. Y le daba durísimo, pero le daba durísimo al piso. Y hacían unos ruidos fuertísimos. Con tal fue que nosotros nos regresábamos y regresábamos hasta que, el caballo salió. Y se quedó todo en silencio y, ya decidimos al rato bajar y abandonamos la finca. Nos fuimos de ahí, hacia la carretera y bajamos al pueblo porque no nos quedamos más ahí, nos cagamos de miedo. Muy bien, historia acampando una finca ahí cerca al Nevado del Ruiz. El cartel paranormal está en el aire. Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video